Si eres de los que el sábado y domingo en la mañana te tomas tu tiempo para informarte, eres del equipo de Entreno Team. Nuestros temas son actuales, contundentes e interesantes. Te ofrecemos entrevistas, tendencias e información fresca y accesible. En tus mañanas del sábado y domingo disfruta de Entre Noticias por Globovisión.